Música Bienvenidos a este nuevo episodio de Momento Cervecero Mi nombre es Carlos Franco Mike Aguirre Y el día de hoy Además de la cerveza que tenemos Además de la cerveza tenemos unos deliciosos sándwiches que nos acaban de preparar Y que la verdad es que mal que no están aquí porque huele delicioso Son unas delicias, es carne de cerdo Aunque se ahuma con un nombre de, ¿cómo se llama? Es, es una ley Busquen BBQ en casa, BBQ en casa, en Facebook Mandan un mensaje, ellos están ahorita moviendo esta Es el Pulpor, que es la carne de puerco ahumada con madera de manzano Que es un proceso de cocción lenta que la hace bien jugosa y bien rica Y que la venden en paquetes, pues envasados al vacilo Que con tener ahí en tu referencia te llega la banda con hambre Y la metes al horno Al horno, al micro, en agua caliente, al sartén directamente Ya viene preparada nada más para calentarla y servirla Y pues en esta ocasión se sirvió dentro de estos baguettes con ensalada de col Y pues un poquito de salsa BBQ, ¿no? Sí Pues muy fácil, ¿no? Y en estas fechas que se aproximan de las festividades Las posadas, las festividades, todas las festividades de Navidad Vienen el Guadalupe, vienen los Reyes Pues no quieren cocinar y estar batallando Que el pavo, que la carne Deje de la chamba a BBQ en casa Y pues simplemente sus paquetitos al vacío Se calientan y ya tienen un banquete Así es, pues ya saben En el dato del YouTube y del blog Saldrá la información de BBQ en casa Que tienen su página de Facebook Que tienen su página de Internet Para que hagan sus pedidos y prueben esto Que huele delicioso Y que vamos a acompañar con una cerveza bien de temporada, ¿no? Pues también algo que se va a consumir mucho en estas festividades La Nochebuena Que ahora es Bohemia Es una ahora Bohemia Nochebuena Cautemoc ahora Heineken, México Descontinuó la Nochebuena tradicional Y sacó ahora la Bohemia Nochebuena Que normalmente había sido una Vogue Bastante fuerte y muy buena para el invierno Y ahora la hicieron muy light, ¿no? Sí, le bajaron los grados de alcohol por volumen Ahora está en esta presentación de 2015 Si mal no recuerdo en 4.7 4.7, es una Vogue Sigue teniendo la presentación Pues de la Nochebuena, decorada Pero simplemente se agregó la leyenda Bohemia, ¿no? Tal vez para justificar que Bajaron la intensidad de alcohol Y yo ya la probé Y pues también la intensidad de sabores, ¿no? Sí Una cerveza que ya viene un poco más diluida A lo que estábamos acostumbrados en años pasados Así es Y que bueno, pues es como una cerveza que El cervecero normalmente busca en estas fechas En esos paquetitos de 12 Que venden en todos lados Que todos los años La Nochebuena vuela Y este año hay un montón, ¿no? Sí Ahí está, la gente lo probó y no le encantó Entonces Pues todavía hay muchas Nochebuenas disponibles Para que vayan por unas Y pues bueno Que en realidad Por el alcohol por volumen No podría considerarse una Vogue como tal, ¿no? No Que es algo que en México sucede Y que No hay una normatividad Que delimite los estilos Y que castigue cuando no se siguen los estilos Aquí en México le podemos poner el nombre que sea Y no cumple con el estilo Y no hay ninguna sanción, ¿no? Que es algo que ha abusado la cerveza industrial Bajando los niveles Poniendo adjuntos Haciendo mezclas ahí Que mandan la cerveza completamente fuera del estilo Nos acostumbran al paladar a eso Pero verdaderamente no nos están dando lo que Etiqueta o la leyenda dice Claro Lo que debería ser Vogue Que es una cerveza fuerte Esta no es una cerveza fuerte A 4.7% de alcohol por volumen, ¿no? Pues cerveza con una Muy cristalina Obviamente lager filtrada De un color que también asemeja a las bienes Estos Marrones ligeros Cobrizos Con destellos rojizos Algo de actividad en la carbonatación Si se nota la actividad Espuma de baja retención Pero de burbuja compacta Aromas dulces de caramelo Maltas caramelizadas Ligera Un ligero aroma de lupro Yo detecto Algo noble Y aunque sean 4.7% Tiene ese aroma Alcoloso Que tenía la noche buena antes Por los 6 o 6.3 grados de alcohol Si mal no recuerdo Si El lupro también agradable De esta región De la república checa Por eso es un nombre De la bohemia Y pues bueno Vamos a ver Que tal En el sabor Pues si de sensación Más acosona Sigue teniendo el sabor De grano Se notan las maltas caramelos El amargor es muy ligero Es seco al final Queda un ligero Rastro de dulce Del caramelo Pero si Se siente que el cuerpo Decayó Se siente acosona Y pues obviamente El alcohol Ya no se siente En el retrobusto La sensación cálida De que se esperan Estas fechas En una cerveza Si es una lager Más que de invierno Sabe como una lager De verano Estar quizá Entre una Entre una Múnich Dunkel Y una Una Viena Como dices Algo extraño Pero bueno No llega a ser Un estilo bohemia Aun así No es una cerveza Que esté mal Nada más Que le bajaron El power Si De una noche buena Tiene también El gustito del lúpulo La malta Pero no tiene El cuerpo Y la intensidad De alcohol Que el estilo Boca Es lo que nos menciona Si Y con este Sandwich Que tiene la carne Que tiene la salsa Barbecue Algo dulce Va súper bien Con el amargor Ligero De esta hamburguesa De esta De esta hamburguesa De esta cerveza Y Pues se maría de lujo Como parece Este gusto dulce De barbecue La carne de puerco También ahumada Las notitas ahumadas Se combinan bastante bien Esta carne también Se puede acompañar Con cerveza De verdaderamente Doble bulk Posiblemente De más intensidad En estas fechas Podríamos irnos También hacia Del lado de las sales A las stout Este gusto Medio humadón Se combina Con el tostado Muy agradable Y pues muy recomendable Para estas fechas Si Ya saben Busquen en Facebook Barbecue en Casa Que es BRQ en Casa Ahí vamos a poner Los enlaces En el post de Facebook En el canal de Youtube Y en el blog De Momentos R0 Ahí estuvo La Bohemia Nochebuena La tradición de cada año Que no está tan buena Este año Pero que es una cerveza Pues igual cumplidora Así de entrada Pues creo que es hasta Más barata Que la Bohemia normal Entonces bueno Por eso Puede ser algo Muy comprable Y Pues no olviden Suscribirse al canal Del Momentos R0 Recuerden que Sus comentarios Son súper valiosos Para nosotros Sus likes Que compartan Que nos digan Realmente Que mal que no están aquí Porque estos sándwiches Están de lujo Y huelen delicioso Entonces bueno Si quieren unos parecidos Pues busquen Barbecue en Casa En Facebook Y en Internet Y pues pidan su pulpo Para estas fiestas Exacto Salúense de cocinar Y cociden sus paquetitos Así es Nos vemos en la próxima